Música La verdad, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda la vida te crees De ignorar como lo olías, más haberme conformado A no tenerte a mi lado, ha sido en ser en agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amar es como tú lo hiciste, solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Música Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amar es como tú, hoy sé, solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Música Música